Géminis. Bueno, pues Géminis yo creo que es uno de los pocos signos, después de Sagitario, que se encantan a ellos mismos. Y no se crean que ese gol atrae, porque no es que se encanten solamente a ellos, es porque la gente les dice que son excelentes personas. Efectivamente, Géminis se gusta. A ellos les encanta su mente abierta, el no ver en la gente ni religiones, ni preferencias sexuales, ni los colores de piel. Para ellos, si a alguien les gusta, eso es suficiente para que le caigan bien y para hacer amistad. No son muy de andar viendo diferencias sociales, ni mucho menos. A Géminis le encanta ser como niños grandes, porque se divierten con todo. Todavía es un signo que a pesar de ser adultos o hasta ancianos, ellos se siguen sorprendiendo con todo, son muy curiosos. Y a ellos esa alegría que les corre por las venas, realmente les gusta. ¿Por qué? Porque son personas a las que nunca les dejan de parecer pequeñas las novedades. Les gustan las personas interesantes, porque son muy curiosos. Les gusta estar aprendiendo todo el tiempo de la gente. Y lo que más les gusta de ellos, aparte de esa mente abierta que tienen donde no etiquetan a la gente, es que confían en que la gente es buena. Ellos realmente creen que la gente es buena, que la gente puede cambiar, que es más la gente buena que la gente mala. Y a ellos no les cuesta trabajo en absoluto relacionarse con quien se les dé la gana, porque son súper angelados. Les encanta el estar siempre, el movimiento, les encantan los cambios, como sea que vengan, pero si es cambio, quiere decir que va a ser más interesante su día. Y esto es, incluso los géminis, que son los tranquilos, los que no son muy divertidos, se puede decir que son los más cerebrales, los más intelectuales. Aún ellos aprecian muchísimo los cambios. Pero a pesar de que les encanta todo esto de ellos mismos, en ocasiones a ellos les gustaría muchísimo no aburrirse fácilmente. Les gustaría poderse enfocar en una actividad hasta terminarla, en lugar de estar siempre pensando en lo que van a hacer después. Géminis es uno de esos signos que tiene la cabeza muy bien amueblada, y esto hace que su mente, que es bastante rápida, siempre esté ocupada pensando en diferentes cosas. Así que les cuesta mucho trabajo concentrarse. A Géminis le encantaría ser más desconfiado, y a pesar de que él ama el hecho de ser de mente abierta y de no etiquetar a las personas, dentro de él a veces sí le gustaría poder meter a la gente, como lo hace Scorpión y otros signos, bajo un microscopio para poder analizar si esa persona es buena o es mala. ¿Por qué? Porque me les rompen el corazón a cada rato, porque me los traicionan, porque me los desilusionan, porque de repente Géminis realmente cree lo que la persona le está diciendo, y cuando ellos se dan cuenta que les mintieron, ellos realmente se sienten muy heridos. ¿Por qué? Porque al ser Géminis un signo muy inteligente, ellos saben dentro de ellos cuando una persona les va a fallar, pero se niegan a querer aceptar que toda la gente es mala, o que la gente puede fallarle, porque ellos realmente desean verle lo bueno a la gente. Pero Géminis tiene un gran miedo al rechazo social. A ellos realmente les preocupa ser rechazados por las personas, porque a ellos les encanta socializar. Aún los más intelectuales, como ya bien lo dije, si no son mucho de amigos y de andar en la calle, en la bohemia y demás, sí les gusta tener un pequeño círculo de amistades con las que puedan, pues, intercambiar puntos de vista, socializar en algunos momentos. Y a Géminis ese asunto de pensar que puede haber algún rechazo por él, no los hace felices en absoluto. Y de hecho, créanme que les causa muchísima ansiedad. Otra cosa que le gusta a él es su capacidad de cambiar y de adaptarse. Sin embargo, a ellos muchas veces les gustaría tener la capacidad de quedarse en un solo lugar y poder llevar rutinas que les son tan difíciles de llevar, porque a ellos les gusta estar todo el tiempo el movimiento, todo el tiempo con cambios, y la vida sedentaria, pues, no es lo suyo. Aunque la mayoría la tienen, porque, pues, ya no vivimos como nómadas. Pero sí tratan de estar dándole giros a su vida para mantenerse ocupados. Entonces, ¿qué le gustaría cambiar a Géminis? Esto, justamente, el poder concentrarse en una sola cosa, el tener la paciencia de terminar algo, y no desesperarse tan fácilmente porque se aburrió, y el hecho de no confiar tanto en la gente para evitar que me les rompan el corazón. Así que Géminis definitivamente se encanta. Eso sí. Pero ese aspecto bonachón no siempre le gusta a Géminis. Y ya de paso, el ser volubles es otra cosa que les gustaría cambiar. ¿Por qué? Porque hay días que si ellos no están de buen humor, tratan mal a todo el mundo. Y para cuando se dan cuenta, que, ¿sabes qué? Lo siento, ya quedó por ahí la mala referencia. Y no lo hacen ellos porque les guste, de repente, no saludar a alguien porque está en la cabeza ocupada, etcétera. Simple y sencillamente, esa es su forma que tienen de ser, y les cuesta muchísimo trabajo ser de otra manera. Otra cosa que no le gusta a Géminis, a pesar de que es justamente lo que le gana tantas amistades, el darle por su lado a todo el mundo. Géminis no quiere problemas, no etiqueta, como ya bien lo dije. A Géminis le da igual si eres rubio, moreno, africano, si eres musulmán, católico o bautista. Si le caes bien, le caes bien, punto y se acabó. Pero a ellos en ocasiones les gustaría poder ser más selectivos, precisamente para cuidarse un poquito más de que los hieren. Así que, como ven, Géminis tan alegre, tan seguro y tan hermosos, también tienen sus inseguridades, mis angelitos, y cositas que les gustaría cambiar. Si tú que me estás escuchando eres Géminis, no te me vayas sin dejarme ahí abajo. No, abuela, protesto. Yo no quiero cambiar eso. A mí me encanto como soy. O bien, abuela, sabes que sí tienes razón. No olvidemos que la gente que se acerca a este tipo de videos viene a ver cómo son ustedes. Así es de que si tú eres Géminis, por favor, déjale dicho a esas personitas que vienen a leer los comentarios qué es lo que crees tú. Bueno, pues hasta aquí con este video. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que me hayas acompañado hasta el final de este video. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias por escucharme. ¡Gracias!